Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo cortar si estamos en línea en nuestra última conexión. Vamos a ir a las tres rayas dispuestas horizontalmente y vamos a hacer clic ahí. Entramos a Ajustes. Vamos a entrar a Privacidad y Seguridad. Última vez y en línea. Ya podemos seleccionar que solo nuestros contactos puedan ver nuestra última conexión y si estamos en línea o nadie. Y más abajo podemos hacer que un usuario vea nuestro estado o no lo vea independientemente de lo que hayamos puesto aquí arriba. Por ejemplo, nosotros podemos poner aquí nadie para que nadie vea nuestro estado. Y aquí podemos elegir un usuario que sí pueda ver nuestro estado y última conexión a pesar de que hemos dicho anteriormente en la opción anterior que nadie. Seleccionamos uno y le damos a Guardar. Podemos seleccionar varios, obviamente. Y ya aparece aquí que un usuario es la excepción de esto. Le damos a Guardar y listo. Nos sale un aviso diciendo que básicamente si nosotros ocultamos a un usuario nuestro estado, nosotros tampoco podremos ver el estado de esa persona. Nada más. No se olviden de dejarme un like y un comentario. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Chao. Chao.